Bueno, estamos llegando al distrito de Barranca Bermeja, esta es nuestra casa, la casa de Gormaz de Alena. Tuvimos la oportunidad de iniciar esta segunda fase en el departamento de Tolima, en el municipio de Onda, llegando a Puerto Berrío, Antioquia, y bueno, estamos llegando aquí al distrito de Barranca Bermeja, Santander, disfrutando nuestro río, escuchando las historias de las comunidades ribereñas, y bueno, ahora acá con el acompañamiento de la señora ministra, las autoridades, poder también hacerle entrega al distrito de Barranca de este espacio que se había perdido hace muchos años, la recuperación del terminal de Yuma, la recuperación de la obra de protección, y en fin, conmemorando también los 30 años de nuestra corporación con estas acciones específicas que hemos desarrollado en estos últimos días.